Industrias Infinito hizo oficial el proceso de arbitraje contra el país y pide 94 millones de dólares por el fallido proyecto minero Crucitas. Sin embargo, las autoridades nacionales son optimistas ante el proceso internacional que inicia y aseguran que esperan no pagar ese dinero y por el contrario cobrar a la empresa canadiense por el daño hecho al país. Según los tribunales y según este ministerio hay un daño que más bien debería implicar que la empresa pague al país una compensación por los daños causados que habíamos estimado, si ustedes recuerdan, en un número entre 3 millones y medio de dólares y 5 millones de dólares. Hay otras estimaciones de otras fuentes un poquito superiores. Nosotros plantearíamos que más bien ellos tienen que hacer una compensación. Costa Rica gastará 2 millones de dólares al año en la defensa durante este proceso que puede tardar hasta 3 años. Un grupo de 24 personas y una firma internacional por contratar serán parte del equipo que defenderá al país en este proceso. Para defender, para plantear la posición nacional, se constituye un equipo de expertos y abogados locales en el MINAE y también en COMEX y se contratará una firma internacional de prestigio y que conozca detalladamente la forma en que se realiza un arbitraje internacional. La defensa del país se basará en que nunca se realizaron todos los estudios necesarios de impacto ambiental, por lo que la concesión con industrias infinito no era oficial ni quedó en firme.